En las noticias consultó la opinión de los congresistas de Barranca Bermeja elegidos el pasado 11 de marzo sobre la emergencia ambiental de la Lizama. Esto dijo el senador electo Horacio José Serpa. Lamentable lo que está ocurriendo. Siento que entre Ecopetrol, el ANLA, el Ministerio de Medio Ambiente se tiran la pelota para no asumir ninguna responsabilidad. Ya se han mandado unas comunicaciones. Esperemos que, por supuesto, empiecen rápidamente las investigaciones permanentes, disciplinarias, penales, pero también que haya un compromiso por parte de Ecopetrol para que esa situación no siga dándose. Ya hayan 20 días, 20 días derramándose crudo. Entonces hay que buscar la forma de que Ecopetrol, a más tardar esta misma semana, pues logre solucionar esa situación. Y también el elegido representante de la Cámara, Silvio Fernández, se pronunció sobre el particular. Convertió en un problema nacional. Lo llevemos ante el Congreso y poner las alarmas. Ya llevamos más de 20 días en esta situación. Yo le hice la pregunta a Ecopetrol, ¿cuánto tiempo estimado tienen ustedes para recuperar estos afluentes? No supieron responder. Entonces sí es una gran preocupación porque no sabemos hasta cuándo pueda llegar, cuánto tiempo puede durar esta situación. Se espera que una vez se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio este desastre ambiental sea tema de debate en el Parlamento colombiano.